Cuando murió el canoero, dejó una bonita herencia Una viuda muy hermosa, de esa la y bella presencia Cuando murió el canoero, dejó una bonita herencia Una viuda muy hermosa, de esa la y bella presencia La canoa con la palanca y un precioso canalete Que pudiera darse el gusto de andar sobre la corriente Solamente con la viuda provoca irse al garete La canoa con la palanca y un precioso canalete Que pudiera darse el gusto de andar sobre la corriente Solamente con la viuda provoca irse al garete Si esa mujer me quisiera, sería mi mayor riqueza Navegaría ríos y caños, contemplando su belleza Como lo hice el canoero, por amor antes de muerto Que la lleve a conocer infinidad de este puerto Eso mismo lo haría yo, yo soy un bonguero experto Como lo hice el canoero, por amor antes de muerto Que la llevo a conocer infinidad de este puerto Que ese gusto le daría, yo soy un bonguero experto